Con un monto superior a los 6 millones de pesos, el gobierno municipal entregó al umbrado público en la rotonda del segundo anillo periférico y radial 3 de la colonia Independencia Nacional. Además, arrancó los trabajos de pintura sobre asfalto de señalamiento horizontal y colocación de vertical entre radial 3 y libramiento aeropuerto. Sí, son varias obras aquí, el primero del que está a mis espaldas es el superposte, que estaban pidiendo aquí mucho los transportistas, quienes transitan diariamente por esta importante avenida, por esta importante carretera, que es lo que confluye aquí la brecha del conejo, el radial 3, el libramiento al aeropuerto y estábamos muy contentos aquí, se encuentra el superposte también para que ilumine bien. Con una inversión de 5 millones 783 mil 734 pesos, los trabajos favorecerán a 50 mil habitantes y consisten en pintar 59 mil 600 metros lineales de señalamiento horizontal, con línea continua sencilla, líneas en orilla de calzada derecha continua, línea descontinua separadora de carriles, líneas diagonales a 45 grados y cruce de peatones principalmente. Y también le pusimos en operación el pintado y el señalamiento vertical y horizontal de toda esta carretera, del anillo periférico, del radial, de carretera al aeropuerto, con una pintura reflejante para que la gente pueda conducirse mejor, para que conozca los señalamientos y transite con mayor seguridad. Además, se instalarán 89 piezas de señalamiento vertical que contienen señal restrictiva de kilómetros por hora, cinturón de seguridad e indicador de curva peligrosa, también la limpieza y retiro de la línea de pintura termoplástica existente. Informo para Corporativo Radio Net, Sky Gutiérrez.